I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck I'm three steps ahead in every move, now that's a check Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept All my nightmares and me at 40, life's a wreck See my dad, he in debt, and my mom, she upset That's way back when 408 on 7, I know it's the address Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy, vean nada más, estamos en una pequeña rodada de autos Fiat Unos autos increíbles acá de nuestros panas Ya vamos a ir también viendo qué tipo de modificaciones les han ido haciendo a sus autos Para podernos mantener en ese estilo No olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de eventos Que se van a seguir dando aquí en el canal y en Cars Homies de Ecuador Y aquí estamos con Alexis, con el pano también de aquí del Club Fiat Coméntanos qué tipo de modificaciones le has hecho a tu gran auto Claro, mi carro es un Fiat del 93, el Fiat Espacio Le he hecho modificaciones, está puesto volante Le cambié aro, suspensión igual está bajada Tengo igual cables de bujías, bujías Eso es lo que le he hecho a mi Fiat del 93 ¿Qué tiempo más o menos ya le tienes al auto? Ya le tengo más o menos un año o dos meses Ah, pero has avanzado muy bien Felicitaciones, tienes un bonito auto Listo, gracias Y aquí estamos con nuestro otro pana, Alejandro Si ustedes recuerdan cuando hicimos la rodada en Solanda Nuestro pana nos acolito con su gran auto Ahora tenemos otra vez la oportunidad de compartir con él esta rodada Coméntanos qué nomás le has hecho a tu auto ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Sabes que desde esa rodada lo que le he podido hacer es cambiarle el guardachoque Le he podido mejorar la suspensión porque está un poco dura ¿Qué más le he hecho? Le puse un zoom room, un zoom room eléctrico que yo mismo le instalé Y bueno, como le ven Le he dejado bastante bonito en lo que he podido Ya son cuatro años de harto trabajo Cuatro años, claro, sí, bastante tiempo Pero vean nada más el resultado que se da Con un proyecto increíble como este Gente así de poquito a poquito Se va logrando cosas increíbles Otro proyecto acá del Club Fiat Vean nada más Otro increíble auto de acá de nuestro pana Bienvenido Coméntanos qué nomás le has hecho a tu gran auto Bueno, mi carrito lo tengo estándar Prácticamente poco a poco lo quiero dejar Como un gran ejemplo es el de Alejandro Es un muy buen auto Es mi base Mi proyecto a futuro es dejarlo como el de Alejandro Muy bonito auto Con el tiempo irle cambiando poco a poco aros Con la ayuda del señor Que es un duro en los aros y llantas y eso No le he hecho mayor cosa al Fiat La suspensión veo que también le ha trabajado Le bajé la suspensión Es trabajada la suspensión Le puse cables de alta Y el auto desarrolla de muy buena manera ¿Qué motor es? Es motor 1000 Motor 1000 Pero 189 Y no me molesta para nada Es un gran auto Y aquí estamos con nuestro pana Alberto Nos va a comentar también Su Fiat Que se ve totalmente increíble Con algunas adecuaciones Coméntanos mi bro Bienvenido al canal ¿Qué nomás le has hecho? Yo le he hecho Es estándar Es un motor 1.6 Bajada la suspensión Y vino con el techo RUM RUM original No es nada Cambiar el vehículo Y le solo Le hago modificaciones Son aros Como yo tengo un local De aros Y llantas Entonces Yo le modifico A cualquier carro Que quieran Para Ponele aritos Lo que ustedes gusten Chévere Listo gente Entonces Ahí estábamos con los proyectos Espero les haya gustado Vamos a ver Mi estómago Increíble Now my shirts are getting pressed You're gonna see me She impressed And my fans are quite obsessed I owe them everything I'm blessed Made a living Making art And aiming closely At they neck If you think I'm not a threat I'm like Incorrect She called I put her on block list I call that options They can support They can drop quick They be my stock pick I get some back in the cockpit Turn the whole crowd To a mosh pit I make it hit like a drop kick Cause I got the kid Like a locksmith Think I'm playing chess I see a king I'm at his neck I'm three steps ahead In every move Now that's a check Day one Know my secret It's because I never slept All my nightmares And me at 40